Alicin vemos este corrido para toda la gente de Houston, Texas Para toda la gente amante de corridos de caballos Esta composición de nuestro gran amigo Isidro Dávila Y dice más o menos así, ¡El cirujano! De que al cabello andaban siguiendo Lo vieron correr en un cacoma Cuando en un frente de él lo metieron Fue cuando decidieron juntar Yo a cuadrapecí se lo trajero Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Un gran franco sería el compromiso Algo adoro conquistado rotado Por errores se pierde el carrero Y muy caro esta vez apagado La segunda fue al valenté El carril de Perret fue testigo A cuyo te trancó y se alabra A mi mundo siquiera favorito Donde desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar guerreros Cuando empiezas a ganar guerreros Al dolor vienen los compromisos Otra viernes que cumplir y no teca Esta vez se la llevan los picos Dando satisfacción a su güey Y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo Pero no me buscaba las piedras Piden al nuevo conquistador La revancha y se salió a ganar guerreros Porque quieren limpiar el corredo Nadie quieren sacarse las pilas Esta vez se salió a ganar guerreros Esta vez fue el carril de Perret Yo recuerdo muy bien ese día Cuatro, 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 cuatro Fajero, mucha gente ofrecía Tan ansiño que no fue después Pero pasa la revancha sin vida No alcanzaste a tomarte la foto Pero sí ganaste la carrera Pero hoy fuiste iniciando su reto Con un alma montada en carrera Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Rigo y ego y sin fuerza en justicia Mami un sábado sigo de lloro Igual luego el pastor de la juara Mami un campo lo que sucedió Estas olas y cada eriza Un gran hueco en la cuadra de dos ¡No! ¡No! ¡No llorad! Gracias.